Muy buena gente, ¿cómo va? Bienvenidos al canal y bueno, vamos a traer un nuevo review al mismo. En este caso es el Industria, un juego indie muy interesante que se fue forjando con el tiempo. Arrancaron dos desarrolladores y luego de cierto impulso se volvió mucho más grande y creció el equipo. Y tenemos ahora el producto prácticamente terminado con lo que es el motor Unreal 4. Además quiero agradecer a la gente de HeadUp Games que se dio el key para obviamente realizar dicha revisión. Pero sin más dilaciones vamos a comenzar con lo que es el review del mismo. Bueno, el juego aprovecha las bondades del motor Unreal 4 y nos presenta una calidad asombrosa con detalles muy bonitos. La ambientación desolada de esta ciudad está muy bien recreada. Lamentablemente para poder aprovecharlo al máximo vas a necesitar una PC muy potente. Otro apartado que cumple con creces. Sus sonidos están muy bien, las armas cumplen, los ruidos mecánicos de los robots si estás un poco distraído te van a asustar. Su música está a un escalón mucho más por arriba o encima y aporta una atmósfera a la situación espectacular. Muy buena esta última. Es un FPS shooter básico pero no significa que sea malo. Cumple los aspectos básicos. Se inspira en colosos del género como Half-Life 2. Muy bien, cuidado, muy excelente. La historia nos presenta a una científica que es llamada por su pareja justo antes de la caída del muro de Berlín. El mismo le cuenta que tuvo éxito en una máquina que trabajaba y que decidió experimentar si funciona o no. Nuestra tarea es buscarlo a través de un mundo paralelo intrigante. El juego dura aproximadamente unas 4 horas. Luego de eso queda dar un par de vueltas para completar los logros restantes. Aún con su baja duración el título es muy intenso con una historia digna de grandes producciones. Su valor en Argentina es de 595 pesos. Recuerden sumar el impuesto. Y afuera el mismo vale 9.99. Básicamente 10 dólares. Súper recomendado si te interesan los FPS con cierto toque narrativo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!